Hola, bienvenidos a este vídeo de review de los copiciados del set de 72 colores, el B. Y bueno, sería como la segunda parte de mi anterior vídeo. Junto con el set A, pues estaría ya completo lo que son la colección de los copiciados, porque ya no hay más colores de esta gama. Y bueno, estos los he pedido en ArtDiscount, porque en la anterior web donde compré el set A han encarecido muchísimo más los precios, así que decidí buscar otra web. Y de todas las que he ido buscando, esta es la que más me convenció del precio y eso. Y bueno, pues este set me costó 159,50 libras, luego lo he vuelto a mirar y está un poquito más económico, 157,50. Más o menos, en euros se rondan los 188 aproximadamente, y luego el gasto de envío son 15,50 libras, que en euros pues son más o menos 18 euros. Me envían por FedEx, trabajan muy rápido, en unos cuatro días los tuve ya aquí en casa, y eso que los pedí en navidades, o sea que yo creo que en unos días normales, sin fiesta ni nada, llegarían aún más pronto. Y bueno, te tratan muy bien, si tienes dudas también te contestan, o sea que perfecto. Yo especificé que los empaquetasen muy bien para que la caja no tuviese ningún rajuño, y correctamente los empaquetaron muy bien, con pompita, luego también con papel, en una caja súper grande. Han llegado intactos, no tienen ningún rajuño, ni golpe ni nada, también pedí papel y el papel no está doblado, así que estoy muy contenta con este pedido, la verdad. Y bueno, pues os los voy a enseñar un poquito, llegaron con este papel protector, así que perfecto. Y como os he dicho, pues están intactos. Ya les he quitado el papel de ese protector, y os los voy a enseñar un poquito más de cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya he probado los 72 colores, aquí están todos, todos funcionan perfectamente. El papel que he usado es un papel canso, una cartulina. Y bueno, aquí he mezclado estos dos, y queda así. Os voy a hacer una pasada para que lo veáis bien. ¡Gracias! 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 Aquí podéis ver los dos sets, tanto el A como el B, los 72 colores, para que pues podáis comparar. Lo que sí que noto es que el set B, el de aquí arriba, los tonos son como más claros, más pasteles. Y el set A pues son tonos un poquito más saturados, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Pero ambos sets están muy bien, y bueno, los colores aquí pues funden perfectamente. Y por lo general estoy muy contenta, cualquiera de los dos están muy bien. Y ya pues os lo dejo a vuestra lección, y espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, o algún comentario, o lo que sea, me lo ponéis abajo. Y bueno, pues la web lo recomiendo, es fiable. Y bueno, pues eso. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!